¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que se llama Algoritmo N, un contenido relacionado con la cultura geek y la vida digital donde hablamos de consolas, de gadgets, de accesorios, de cómics, de películas, de series y de animación y para empezar queremos hacer una breve revisión de los temas que vamos a estar abordando esta semana en primera instancia vamos a platicar del estreno de Intense Ambiente 2 que fue hace algunos días también vamos a platicar sobre los anuncios que se hicieron en Nintendo Direct 2024 donde la marca anunció las principales innovaciones para lo que viene o lo que resta de este año después vamos a hablar de una serie de recomendaciones que nos compartió ViewSonic sobre su línea de proyectores para disfrutar mejor la Copa América, este torneo de fútbol soccer después vamos a hablar sobre la iniciativa Kinetic LED de LG que nos llamó mucho la atención, tiene que ver con sus pantallas y el arte digital y finalmente sobre un combo de teclado con Logitech para temas de trabajo híbrido y ergonomía a la hora de estar trabajando vamos a ver de qué va esto y bueno, por lo pronto comenzamos y bueno, antes de comenzar con la agenda de la semana queremos mandarles saludos a las personas que le dieron like al episodio más reciente muchas gracias a Marcela Garfias, a Mois Reséndez, a Fermín Hernández, a Esni Juan y Squad Lira como cada semana, muchas gracias a Luis Rodrigo Martínez y Luis Ángel Méndez muchas gracias, saben que nos ayudan mucho si le dan like, si comparten y si comentan y bueno, ahora sí vamos a comenzar y bueno, para iniciar con los temas de esta semana queremos hacer un comentario al respecto de la película Intensamente 2 que se estrenó hace algunos días, es la secuela de un clásico de Pixar ya de por el 2015, 2016, ya tiene casi 10 años entonces lo que está haciendo este año el estudio es retomar como secuelas viene también una de Toy Story donde pues yo pondría intensamente en el top 5 sin duda junto a obviamente Toy Story, Nemo, Cars, por ahí también Los Increíbles del último que me pareció muy destacable del estudio es Ref que bueno, también pues han tenido tropiezos como elementos que o elemental, no sé cómo se llamó aquí que la verdad no me gustó ya mucho esta fórmula de vamos a hacer que las cosas, o en este caso los elementos hablen pero intensamente parte también de esa idea vamos a hacer que las emociones hablen y me parece que ahí está muy bien hecho obviamente con Toy Story y con Cars también lo han hecho bien sin embargo Intensamente 2 pues es una buena película una película entretenida, una película que cumple con los parámetros de lo que nos tiene acostumbrados Pixar porque bueno, es la fórmula bien ejecutada sin embargo no llega al nivel de la primera parte no está a esta altura, me parece que no es una película grandiosa un clásico de Pixar como si lo es Intensamente pero bueno, obviamente pues los fans de la primera tendríamos que ver, tenemos que ver esta para seguir cómo va esta historia y como les digo es bastante entretenida bastante interesante pero es la fórmula reciclada del estudio y bueno, en ese sentido pues hay cierto cierto tipo de innovación con el tema de la animación porque hay 2D y hay otros personajes incluso un CGI más 2000ero con los polígonos que se notan un poco más emulando un videojuego tal cual sin dar más spoilers es un personaje bastante entretenido pero son personajes que están ahí como satélites que realmente pues a la historia no aportan demasiado más que bueno, como el tema de la pequeña broma o el acento cómico de la narrativa y los verdaderos protagonistas pues son las 5 emociones que conocimos en la primera parte con otras 4 que se integran en esta ocasión que son aburrimiento que tiene un nombre bastante raro vergüenza también está envidia y está ansiedad y por ahí nostalgia que también es un pequeño cameo y bueno, estas 10 emociones ahora son parte de la nueva psique de Riley que también está entrando a la adolescencia a la pubertad y bueno, todos sabemos cómo cambia todo el panorama en esta etapa se llama madurar literalmente y la historia pues va de cómo ahora estas nuevas emociones puntualmente ansiedad y alegría pues tienen que estar lidiando y con ello dándole forma a la nueva personalidad de Riley que ya no es la que vimos en la primera parte entonces bueno, como les digo es parte de estar creciendo y bueno, es una película bastante interesante bastante entretenida que como les digo es la secuela de un clásico de Pixar entonces pues ahí también tiene sus acentos cómicos bastante entretenidos la escena post créditos también está bastante divertida para que lo vean lo chequen y bueno, hasta aquí dejamos este comentario y esperamos que nos compartan le den like y ya saben que nos ayuda mucho ese tipo de cosas y pasamos al tema que sí ok, bueno para seguir con la agenda de la semana ahora queremos platicar sobre un comunicado que nos mandaron desde ViewSonic como ustedes saben es esta marca dedicada al tema de videoproyección imagen digital a través de monitores tienen equipos hasta para punto de venta touch para oficina monitores gaming obviamente y proyectores también para entretenimiento para gaming de hecho tienen un equipo certificado para Xbox del cual hablamos ya hace algunos meses pero en esta ocasión lo que nos está recomendando y en el tema de fútbol que es tan importante en estos días con la Eurocopa y sobre todo con la Copa América es sobre su línea de proyectores Full HD y 4K que están diseñados para consumir contenido en este caso los eventos deportivos y la marca bueno está presentando una campaña que se funda bajo el concepto proyecta vive y siente la emoción del fútbol que la verdad es que pues la tecnología de proyección si brinda otra experiencia a la de las pantallas LED donde pues en un mismo dispositivo puedes tener una pantalla mucho más dinámica que va en el estándar desde los 30 hasta las 100 pulgadas dependiendo de el espacio que tengas para proyectar también existen modelos de tiro ultra corto los cuales ya no requieren de esta distancia para aumentar el tamaño de la imagen que es una tecnología bastante innovadora pero también bueno pues conlleva un costo más alto de hecho hace poco estábamos haciendo una revisión de la oferta en el mercado y pues hay una gran diferencia de costos entre los proyectores tradicionales y los proyectores de tiro ultra corto pero bueno vamos a ver qué es lo que nos está recomendando en este caso ViewSonic con tecnologías que están en resolución 4K y resolución Full HD que serían los dos estándares del mercado que mi recomendación que también y por temas pensando que es un presupuesto más alto pues ya sería apostar a 4K para tener un equipo que pues tenga mínimo 4 o 5 años de vida útil mantenirse en ese estándar ya dependiendo de cómo avance la tecnología y son los que vamos a revisar en primera instancia de la marca que destaca el modelo PX748-4K que es un equipo con este tipo de resolución de alta luminosidad con 4000 lúmenes y un alto índice de contraste y características visuales avanzadas que el contraste también hace mucho sentido en el tema de no tener que estar en una habitación oscura para tener una pantalla o una imagen mucho más nítida mucho más viva por decirlo de alguna manera con colores más contrastantes y tiene una velocidad de respuesta de 4.2 milisegundos así como una tasa de actualización de 240 que bueno eso también hace mucho sentido con las necesidades de los gamers que el estándar está en 120 y ahora pues lo están elevando a 240 este se está volviendo el nuevo estándar también pues el proyector es compatible con reproductores multimedia con salos de videojuegos equipos de cómputo dispositivos móviles ya que tiene entradas HDMI USB-C RJ45 y bueno también el conector de corriente entonces pues es un equipo bastante bastante completo otro modelo también con resolución 4K es el PX701 que este ofrece un brillo de 3200 luzes lúmenes con altos índices de contraste también respuesta de 4.2 milisegundos tasa de frecuencia de actualización perdón de 240 Hz y tecnología super color y conectividad HDMI dual USB-A que bueno aquí lo que nos haría falta es el USB-C pero bueno pues también esto tiene que ver un poco con el tema del costo-beneficio de los equipos y en el segmento de Full HD o 1080 vamos a reseñar un par de equipos entonces está el PX701 HDH que tiene resolución de 1080p obviamente con una luminosidad de 3500 lúmenes un zoom óptico de 1.1x también corrección de inclinación vertical así como una configuración flexible y una frecuencia de actualización de 16 milisegundos es un input como lo llaman ellos para que bueno tener una mejor experiencia y no se vean las imágenes sin retraso con retraso perdón entonces tener una imagen mucho más fluida también en conectividad tiene HDMI y USB alimentado que también bueno hace bastante sentido y bueno estas son las recomendaciones que nos tiene Viewsonix para apreciar el torneo o los torneos de fútbol Copa América y Eurocopa que se están jugando este año también pensando que el 2026 al mundial pues también va a ser un evento importante porque va a ser México, Estados Unidos y Canadá y bueno que mejor manera que también poder disfrutarlo a través de la tecnología de videoproyección en este caso de Viewsonix y bueno aquí dejamos este comentario y vamos a la cosa y bueno para seguir con la agenda de los temas de la semana ahora queremos platicar sobre lo que estuvieron presentando en Nintendo Direct 2024 como ustedes saben es uno de los eventos más importantes de la marca donde presentan el catálogo de todo lo que resta del año puntualmente pensando ya en la temporada de invierno y también los adelantos que hay un poco pensando al siguiente año y en esta ocasión también está en el marco de la transición de generación de consolas donde Switch está a punto de pasar hacia al nuevo modelo la nueva consola de la marca sin embargo lo que dejó claro Nintendo en esta presentación es que está presentando títulos bastante importantes aún para Switch entonces se ve que va a tener todavía un ciclo de vida más extendido pero también ya pensando en la renovación generacional de las consolas donde en el propio sitio de la marca aparecen los principales títulos que van a estar presentando y las fechas de disponibilidad donde destaca Metroid Prime 4 Billion que es este clásico que viene desde Super Nintendo con este personaje que es un personaje femenino que también es bastante innovador en su momento donde pues es una especie de policía galáctico o como detective galáctico que está ahí pasando diferentes misiones y este título de Beyond de Metroid Prime 4 estará disponible en 2025 ya pensando en el siguiente año que yo creo que en esta ocasión bueno va a tener disponibilidad para las dos consolas que tengan Nintendo en el mercado este bueno Switch y la que están presentando en yo creo que va a ser antes de fin de año van a estar renovando la consola por otro lado está otro clásico que es The Legend of Zelda en este caso con el Echoes of Wisdom que bueno pues nos presenta una historia también bastante interesante de todo el ecosistema toda la franquicia que es The Legend of Zelda y este estará disponible el 26 de septiembre y bueno regresando al más clásico de los clásicos de Nintendo Mario pues tiene un estreno compartido doble porque primero está Mario y Luigi Conexión Fraternal que estará disponible en 7 de noviembre que bueno vemos que también es obviamente un juego de plataforma bastante interesante como nos tiene acostumbrado este personaje y bueno también está el clásico Mario Party con bueno que son una serie de minijuegos que son bastante divertidos a la hora de competir entre familia entre amigos entonces está Super Mario Party Jambory Jambory perdón que estará disponible el 17 de octubre una renovación de este título que les digo es bastante entretenido y también está regresa otro clásico Donkey Kong con Country Returns HD que estará disponible el 16 de enero del 2025 como les digo ya pensando en el siguiente año extendiendo la vida de la Switch y también regresa otro clásico o se renueva otro clásico que este viene de Wii que es Nintendo Switch Sports que este aún no tiene fecha de lanzamiento pero bueno ya se dio a conocer el avance que se está trabajando en el título donde pues va a ser una actualización gratuita para los que tengan ya la licencia de Switch Sports pues van a poder actualizar el contenido y a tener un poco más de entretenimiento entonces es bastante sólido de lo que está presentando Nintendo para lo que resta de este año y pensando ya en inicios del siguiente entonces con ello bueno lo que está haciendo la marca es también extender el ciclo de vida de 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 la consola Switch que la verdad es que yo diría que es también un clásico en la historia del gaming una consola bastante entretenida bastante versátil por los formatos de consola de sala y consola portátil que tiene entonces bueno son bastantes los títulos que van a estar presentando aquí a lo largo de los siguientes meses entonces pues hay Switch para rato y también estamos a la expectativa de que presenten la nueva consola que como les mencionaba yo pienso que va a estar anunciada al menos antes de fin de año y a lo mejor pues pensando ya en la temporada navideña estrenar una nueva consola de Nintendo y bueno hasta aquí dejamos este comentario y vamos a lo que sigue y bueno ahora queremos compartir información de LG con una tecnología que se llama Kinetics LED que involucra el tema de esta tecnología de visualización de las pantallas pero también con ambientes más relacionados con la arquitectura con el arte digital con el propio diseño entonces están como juntando estos dos conceptos para tratar de llevar su propuesta de soluciones de pantallas LED al siguiente nivel entonces lo que está haciendo la marca es enfocarse en el arte y en la tecnología para que su línea de soluciones empresariales LG Business Solution pueda adoptar esta tecnología llamada Kinected LED entonces donde bueno a través de estas tecnologías se busca que los espacios sean más dinámicos más amigables más confortables en general entonces es una integración de diferentes tecnologías que también tienen que ver con el diseño de interiores entonces son pantallas que mantienen ciertas animaciones o muestran ciertas obras de arte ciertas imágenes que hacen que el espacio se vuelva mucho más confortable mucho más habitable por decirlo de alguna manera entonces presenta que le da como más vida a los espacios es decir ofrece tiene que ver también con el tema de la señalización son equipos que pueden estar funcionando 24-7 por este mismo tema de que van a estar compartiendo imagen todo el tiempo para habilitar los espacios y bueno también hablando ya de internet de las cosas pues pueden ser espacios inteligentes que están gestionados a través de una aplicación móvil o desde una consola centralizada y al proporcionar como este nivel de configuración también es una personalización de mayor nivel donde las empresas pues pueden estar proyectando su imagen corporativa su visión corporativa su filosofía corporativa a través de diferentes imágenes no puntualmente de sus logotipos o comunicación institucional sino pues de manera sutil que como les digo tiene que ver con el arte y todo esto eso fue lo que realmente nos llamó la atención entonces en temas de sostenibilidad son tecnologías de pantallas que consumen un menor consumo tienen un menor consumo de energía y eso las hace más sustentables entonces tienen un menor impacto ambiental y también los costos de operación son más bajos y como les digo pues aunque no estén funcionando para visualizar contenido si están funcionando para brindar un espacio mucho más tranquilo mucho más armónico o armonioso en los espacios de trabajo entonces como les digo son tecnologías que están diseñadas para ambientes empresariales entonces se trata de proyectos de implementación más allá no se limita solo a comprar una pantalla y ponerla donde tú quieras sino a que pues ya hay todo un proyecto de innovación de desarrollo de configuración y todo esto entonces se ve bastante bastante interesante la propuesta y bueno pues obviamente vamos a compartir algunas imágenes para que tengan referencia sobre lo que está haciendo el G-Con Kinectic LED y hasta aquí dejamos este comentario y avanzamos al tema que sigue y bueno para cerrar con los temas de la semana ahora queremos platicar sobre el Signature Slim Combo MK950 de Logitech que es un arreglo de teclado y mouse para temas de productividad y trabajo remoto o oficina en casa donde bueno ustedes saben que estos productos siempre tienen que ver con el tema de la ergonomía pensando que son soluciones que se ocupan al menos durante un horario laboral es decir 8 horas de manera constante o continua entonces tienen que brindar ciertos beneficios en temas de la ergonomía de la comodidad del usuario pero bueno vamos a ver un poco más de qué va esta propuesta de la marca donde pues se habla de que tiene una serie de botones llamados Smart Action que permiten la personalización o automatización de ciertos procesos tiene que ver obviamente con el el ámbito laboral o la cultura laboral de cada persona entonces igual estoy pensando que puedes programar un acceso directo al correo acceso directo a las aplicaciones que usas un acceso directo a la video colaboración y pues puedes cambiarlo también dentro de las propias aplicaciones puedes configurar ciertas funciones entonces la idea es como simplificar la experiencia de los usuarios hacerla más sencilla para que optimicen el tiempo sean los productivos y tengan que realizar un nuevo esfuerzo entonces esto bueno tanto en actividades profesionales como personales ya sea que pues muchas personas hacemos eso durante el horario laboral pues hacemos diferentes actividades a través de la misma computadora entonces este se destaca porque tiene un diseño bastante sobrio ergonómico entonces es funcional es bastante estético y la importancia de que sea un arreglo de los dos dispositivos es que en temas de diseño pues están totalmente integrados entonces no compras el teclado por un lado y el mouse por otro sino los dos ya vienen en el mismo paquete y esto también en temas de costo pues obviamente sale más barato pensando en la categoría en la categoría de producto en el que están situados estos equipos que pues son para profesionistas ejecutivos directivos y bueno personas que trabajan desde su casa en general o también desde la propia oficina entonces integra el mouse Signature Plus M750 donde pues como les mencionaba está en armonía con el diseño del propio teclado y para mayor nivel de personalización o de la configuración del setup el combo está disponible en color grafito y blanco ya dependiendo de la máquina que ustedes ocupen o las necesidades o la armonía de todo su setup y también destaca que el mouse tiene el desplazamiento rápido y preciso con el smart wheel que eso también hace mucho sentido cuando estás revisando documentos bastante grandes o necesitas moverte rápido por las páginas de internet entonces esta tecnología pues es bastante funcional por otro lado con la aplicación Logi Options Plus se facilita la febris del trabajo elevando la productividad ya que permite un cambio sin esfuerzos en las tareas laborales y tiempo de ocio como les digo la configuración se puede personalizar y con esta aplicación pues puedes cambiar o hacer como especie de switch para cuando estás estás trabajando cuando estás haciendo actividades de entretenimiento entonces también tiene acceso directo al control del volumen la reproducción de la música el silencio activación del sonido de la máquina entonces son funciones que cuando las vas juntando las vas integrando te das cuenta que realmente te brindan una experiencia de uso mucho más importante mucho más interesante mucho más fluida por decirlo de alguna manera y bueno por lo tanto más confortable entonces finalmente remarcar que esta esta solución está disponible en la plataforma de comercio digital de la propia marca por un precio de entrada de 1999 pesos y también que el embalaje o el empaquetado de los equipos es sostenible o reciclable entonces pues con ello se reduce el impacto ambiental de la marca en general y también bueno del propio usuario hasta aquí dejamos este tema si queramos esta parte muchas gracias ya saben que nos ayuda mucho si le dan like si comentan si comparten y nos vemos aquí en la siguiente semana chau